Cuando digo a todas es a todas las personas, a veces enteráis. Bueno, nosotros, los mayores del 15M, queremos celebrar nuestro primer aniversario. Y simbólicamente hemos traído una tarta con una vela que vamos a apagar y que yo en un principio pensaba que hubiera por ahí algún infante, algún niño, alguna niña para que fuera ella quien la pagara. Y si no, propongo que sea nuestra abuela del alma, Angostia. Estamos muy contentos porque nos ha salido muy bien el tema de la recogida de firmas para la ILC que estamos promoviendo. Y os quiero añadir que estamos muy contentos con el movimiento 15 de mayo. Estamos muy contentos con todos vosotros porque os hemos conocido y nos estáis inquietando juventud. Gracias a todos. Ahora, la tarta, perdón, la tarta ya la traemos cortada. Aunque sea publicidad, pero es de Lorno de San Onofre, que es la hue, hue, hue de madres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos, cumpleaños feliz. Ahora, por favor, la tarta puede ser 16 trozos, me parece. Como esto, queremos que llegue a todos simbólicamente. Por favor, de cada espacio que venga una o dos personas, le daremos una tarta. ¡Más de la tarta! 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 De norte a sur, de estre a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que fueste. De norte a sur, de estre a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que fueste. Y hasta ver el comandante, vamos a venir a celebrarlo. Y a ustedes, somos unos niños, somos unos viejosos, somos unos perros y una perra, pero hay que ver. ¡Ya hay un claudas! ¡Ya hay un claudas! ¡Ya hay un claudas! ¡Ya hay un claudas! Turno a la comisión legal, que somos un poquito corta rollo, por eso voy a ser un poquito breve. Simplemente decir, la delegada del gobierno ha dicho que somos pacíficos y a pesar de ser pacíficos, y a pesar de ser pacíficos, tenemos un saldo a día de hoy de 30 detenidos y vamos a dar el parte de los detenidos de ayer. De los 8 detenidos, 6 han sido diseñados por la comisión legal. La mitad de la comisión legal está ahora mismo en Moratalaz, porque están pasando declaración. De los 6 detenidos, 2 de las chicas van a quedar en libertad con cargos y los otros 4 van a pasar a disposición judicial mañana. Hay otros 2 que no han sido designados por la comisión legal y que no sabemos todavía el resultado. La cuestión es esta. 8 detenidos, 2 con libertad con cargos, que son las 2 chicas, y los 4 chicos que nos han designado pasarán mañana por Plaza Castilla. Simplemente era para dar esa información. Y lo último es decir quiénes son los dos abogados de guardia a partir de ahora. Naomi Abad Velasco, Patricia Goicochea García. Naomi Abad Velasco, Patricia Goicochea García. Simplemente, dentro de todo, desde la comisión legal, y sobre todo felicitar a los compañeros que llevan muchas horas en Moratalaz. ¡Gracias compas! Hola, ¿se oye bien? ¡Sí! Bueno, compis, las zorras mutantes, que como sabéis somos una mutación de las terroflautas, hemos estado poniendo en funcionamiento estos días la marea ultravioleta. Con unidades móviles, toma los cuerpos, en las que comandos de zorras hemos patrullado en sol y alrededores, y hemos ofrecido un servicio de descontrol de fronteras de sistema. Este servicio consistía, consiste aún, en unidades de desprogramación de sujetos. Las zorras somos, como ya conté ayer, pero para quien no lo haya oído, agentes virales, y desinstalamos en los cuerpos antivirus, antipatriarcales, antiespetistas, antiimperialistas, para desinstalar los metaprogramas dominantes. Durante estos tres días hemos estado testeando los antivirus con microasambleas móviles de varios tipos y formatos. Por un lado, microtalleres unipersonales, o sea, una gente zorra con un cuerpo, y otros con grupos pequeños y algunas con grupos más grandes. En ellos hemos instalado, de forma, creemos, satisfactoria, los antivirus en numerosos cuerpos. Sin embargo, esperamos el feedback de los sujetos sobre la evolución y posibles mejoras y actualizaciones de estos programas que se encuentran actualmente en versión beta, y que en todo caso es preciso actualizar de acuerdo con la mutación de los virus del sistema dominante. Aún no hemos hecho una evaluación conjunta de las zorras sobre las posibles actualizaciones de los 15 módulos de huelgas permanentes que hemos estado proponiendo. Sin embargo, como evaluación provisional, hay que decir que la huelga de especie que ha tenido una gran acogida, o sea, la renuncia a la categoría de humano colonizador y violento. También la huelga de género, o sea, la renuncia a las categorías binarias dominantes de hombre y de mujer que se nos han impuesto. Y especialmente la huelga de monogamia ha tenido una gran aceptación. Deciros que las zorras haremos con clave el miércoles de la semana que viene, si no antes, para hacer una evaluación definitiva de estos testeos de los antivirus y las posibles actualizaciones que pongamos en efecto de forma inmediata. ¡Gracias! Sí, perdón, estaba consultando con el moderador porque se había hablado previamente en la reunión de dinamización, no sabíamos si íbamos a hacer una pausa posteriormente en la que íbamos a proponer una pequeña actividad, en caso de haberla. Por si acaso, pues la voy a proponer ya y así pues podéis, bueno, hacer una breve pausa en todo este denso conjunto de contenidos que se están vertiendo aquí. Y en una de las técnicas más importantes que los agentes instalamos en los cuerpos para esta desinstalación de programas dominantes es la que llamamos acoplamientos alienígenas. Entonces vamos a pediros a toda la asamblea realizar un pequeño ejercicio de esto. Bien, estos acoplamientos consisten en acoplarse de formas extrañas de la asamblea de la asamblea de la asamblea